Hola amigos SPM aquí, hoy vamos a volver al Spiderman y acabamos de terminar todas las misiones, una misiones sí, esta de la ciudad y ya nos toca ir a la misión principal, así que vamos a abrir ahora tengo que ayudar a la comisaría no me gusta eso que estoy viendo vale capitana, ya veo todo, ponme al día Rino está atacando la comisaría del Upper West Side, electrola del Upper East Side, hay que hacer algo, ve a cualquiera, las dos están igual de jodidas Peter, ¿estás disponible? Necesitamos ayuda en el local de Festín del Norte ¿el centro de veteranos de Harlem? ¿qué pasa? presos de Riker exigen comida y suministros, el personal se ha trincherado dentro, pero necesitan ayuda, Miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación no hagáis nada hasta que llegue, May, nos veremos en Harlem May parece agotada, espero que no esté enferma tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Harlem no voy a quedar más Me ha cazado ¿Y por qué los vengadores no hacen nada? Hombre, el extra, el sal Esto no va bien Los transformadores cargan el edificio atrapando a la policía Yuri, complicada es quedarse con todo Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a tu vida Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios Para eso vengo, para encargarme de los problemas eléctricos y demoníacos Coño Cinco transformadores en total Cargar los de telarañas debería hacer que se esté caliente A volar A volar A volar ¿Quién se le ocurre atrapar a la policía con una raid de transformadores? No está final ¡Shouju! ¡Viene aquí! ¡No la que tal! ¡Mierda! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Gracias! 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 vamos a morir 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 carajo yuri tus hombres estan a salvo y ahora que? ve al upper west side intentamos dar cobijo a civiles pero rino nos lo esta poniendo dificil el es asi voy para alla pero si me ha pedido que te llame las cosas en el centro de veteranos no van bien tío los presos intentan destrozar las puertas Mary Jane esta aqui y estamos sacando a la gente por el sótano necesitamos ayuda espero que puedas llegar a tiempo tengo que acabar con las comisarías rápido e ir a cargo una pregunta hay que esperar que haga yo hay que llamar a la policia no a Peter de la casualidad que pitarse a spiderman no quiere decir nada no 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 yuri rino esta en movimiento pero los antiguos inquilinos de riker van a por las barricadas policiales voy a igualar las cosas adelante si las barricadas caen la gente de dentro estará en peligro a ver con la gracia silla de la molota gracias spiderman ayuda en las otras barricadas nunca he visto a rino alejarse asi de una noche no el doctor octavius le habrá ordenado que se dedique a atacar a los servicios de emergencia de ayuda no 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 otro puto cartel malotado no 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 a ver un carajo y y y y y y y y Joder, con las bolsitas 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 ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Te tengo! ¡Aguanta! Tío Mei, ¿estás bien? ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agarraos! ¡Vamos! ¿Eres capaz de aguantar un tren? ¡No era... ¡Venga, pedazo de...! ¡Venga, Mei! ¡Te tengo! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miles! ¡Vamos! ¡Qué hombre! ¡Esto es la cosa que no me entiende! ¡No! ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! ¡No, no, no! ¿Está bien, May? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! Eh. Siento haber fastidiado las cosas. Es que es difícil ser siempre la zamisela en apuros, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína. Siento haberte hecho sentir que no podías serlo. Aún, compañeros. Siempre. ¡Eh! No sabía si la querías con gas, sin mineral, de manantial. Así que he traído una década. ¿Interrumpo algo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Fastin. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, he entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Eh, espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. ¿Qué pasa? Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Miles está observando a Fastin y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado. Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos. ¿Alguna pista de Octavius? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver qué se cuece por allí. Ya te contaré. Vamos a ver. Vamos a ver. Cada vez más oyentes advierten que los agentes de Sable, que debían protegernos, se están comportando como un ejército invasor. Pero oigámoslo de uno de ellos. ¡Adelante! No me dejan entrar en mi edificio. Al parecer está en cuarentena. Yo les digo que me dejen entrar y que no saldré de ahí. Y me apuntan con sus armas. Me han echado como un delincuente. Oye, me parece indignante. Le prometo que informaré a las autoridades pertinentes. Las emergencias no permiten la revocación de los derechos humanos. Tal vez los funcionarios a los que haya votado no valen por usted. Pero J. Jonah Jameson lo hará. No, 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 no. Spiderman, ¿has venido a ayudar? Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí. Nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes... Vale, a ver por un momentito. Se indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. ¿Quedará algún residuo que rastrear? ¿No? ¿Hay residuos en esta parte? ¿Hay residuos en esta parte? ¿Quizás pueda aislarlos? Oh, vaya Vamos, un espectro más Un espectro grafo de masa ¿Al fin? Ha sido más fácil de lo que esperaba CPF1 modificado de Oscorp Aliento del diablo, sin duda Debería poder seguir el rastro de dispersión El rastro sigue varias direcciones Tengo que encontrar la buena ¿Cuánto tiempo seguirá aterrado? No lo sabemos, señor Esto da bastante miedo No, es un callejón sin salida Hola, Spiderman Más vale que atrapes al pulpo loco que ha hecho esto ¿Estamos? El rastro de vapor señala ese edificio Tiene el rastro de vapor Hora de subir El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación ¿Qué estaba haciendo Oto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí Vaya, qué deprimente A ver cómo enciendo la luz Nos hizo la luz Vaya ¿Oto estaba usando esto como base de operaciones? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza Martín Lee No puedo creerme que sea el mismo hombre que conocí en Festín Parece que Oto ha grabado mensajes para su banda Oh, Martín Cuando me cercaté de que eras tú el que iba tras Osborne estas semanas Me sorprendió y entristeció Pero luego, a medida que la situación se desarrollaba ante mis ojos Me sentí inspirado Has dado los pasos audaces que siempre soñé para ti Y lo has hecho sin atispo de dudas Me siento honrado de unirme a este camino hacia la auténtica justicia Parece que Oto y Lee tienen más historia de la que pensaba ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? La ira de Oto dirige sus acciones La interfaz neural lo está grabando Pero su odio es auténtico Destruirá la ciudad entera para herir a Norman ¡Varon! Norman, tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara Sonríe a las cámaras, recoge galardones y sigue apretándome el cuello con el tacón de su bota ¿Por qué nadie se da cuenta de su egocentrismo, de su insensatez, de su maldad? Si pudiese hacer que viesen al Norman, que yo conozco, al hombre detrás de la máscara Oscorp ha culebreado hasta el núcleo de la ciudad Energía, comunicación, seguridad pública Norman ha hecho que sus empresas sean fundamentales, pero también frágiles Si ocurriese un desastre, si unos pocos puntos de presión fallasen, todo se derrumbaría Y el público vería lo que realmente es Norman, una sanguijuela en sus vidas Sí, solo unos sencillos pasos y estaría arruinado para siempre ¿Cuántos hombres necesitaría? Bueno, vamos a ver Primero, algún tipo de desastre Un huracán, un terremoto o... Una plaga Después, asaltos a la red de energía y servicios de emergencia de Oscorp Sumir a la ciudad el caos Que la gente descubra la verdad sobre Norman Sea Solo un puñado de hombres Media docena Serían los Sinister Six Misterio Han arrestado a Martin Norman parece satisfecho Cree que está a salvo No tiene ni idea Acaba de poner todos los huevos podridos que uno podría necesitar en la misma cesta Con Martin en la balsa Junto a Scorpion, Rhino, Moltur y Electro Solo se necesita una patada para lanzar a esos huevos colina abajo Directos a Oscorp Y a Norman Si Solo una patadita Es hora de que me ate las botas Y suba a esa colina Este es mi último registro Peter, si escuchas esto quiero que sepas que he hecho lo que creía justo Puede que haya sido algo extremo Pero cuando se trata de Norman No valen las medias cintas De todos los riesgos que tomaré en el siguiente paso La pérdida de nuestra amistad es la que más me duele Espero que si volvemos a vernos No sea en bandos opuestos Oto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable El leche Eso sí me he dejado Mi viejo amigo Rhino Mi segundo ruso favorito Oto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rhino de su traje Cierta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo y siempre ha fallado A Oto le ha costado apenas unos días Alexey He seguido tu trayectoria con gran interés El mundo considera que no tienes muchas luces Pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta Sé que quieres librarte del traje de combate en el que estás confinado Ayúdame a conseguir mis metas Y te otorgaré la libertad Mac Gargan alias Scorpio alias Chiflado Mac Loco Mac Gargan alias Scorpio alias Chiflado Mac Loco No suelo admitir esto señor Gargan Pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes Sin embargo cuando termine el trabajo en el depósito de agua Sus obligaciones financieras habrán desaparecido Oto Octavius puede ser muy persuasivo ¿En serio? Cuando estábamos trabajando nos hacía falta la pasta Y ahora resulta que este puede saldar la deuda de Scorpio Scorpio me está ayudando a Oto a cambio de limpiar su historial Adiós a los antecedentes y a las deudas Me he enredado con él más que con cualquier otro villano La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal Y Oto está desarrollando un tratamiento para salvarle Adria Que ironía más amarga es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores a tu cuerpo Por suerte ahora trabajas para mí Y cuando hayas terminado tu encargo El tratamiento que he desarrollado podrá curarte Aún no abandonarás el mundo de los vivos, amigo mío Ya vamos sabiendo cómo ha ido cuando estaba Electro, todo un cable bajo tensión El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura De hecho Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta Max, cuando me hablaste de tu sueño creí que estabas loco ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema Descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos Te lo prometo, cuando acabemos serás pura energía O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado este mapa para su plan Pero está en blanco O se me escapa algo ¿Ultravioleta? Nada Seguro que puedo activarla al aparato Una amostrada Marcas ocultas Otto ha ordenado a los villanos destruir las instalaciones de Oscorp de toda la ciudad Está intentando hundir el imperio de Norman pieza a pieza Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp Y probablemente a Norman Lee está buscando el antisuero del aliento del diablo Con algo llamado Icarus Scorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad Otra propiedad de Oscorp El objetivo de Rhinos son las propiedades costeras de Oscorp Donde está atacando primero ¿Por qué? Electro se está cargando las centrales eléctricas Oscorp Muy lógico ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos ¿Qué hace Voltur? Icarus, esto es. Hola, Spiderman. No nos han presentado formalmente. Yo soy... Oh, Octavius. ¿No hay ningún Icarus aquí? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Te llevo? ¡Es refrescante trabajar con alguien como Octavius! ¡Plan B de su plan B! ¡Hola, MJ! ¿Pit? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha, Lee va por el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy mirando los permisos del ayuntamiento. Si hay registro del laboratorio, lo encontraré. ¡Es genial! Vale. Eh... Hablamos, M.J. ¿Trempa fallida? ¡Se ha ablandado! ¡Hora del plan B! ¡El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles, como matar a Spiderman! ¡Qué enternecedor, Electro! ¡Se nota que has crecido como persona en la cárcel! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho. ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Te toca, Valtur! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes. ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¿Enemistad? Pero si yo creía que nos llevábamos bien. Pensaba que éramos coleguillas. ¡Eso le ha dolido! ¡Tengo que hacer que antes baje la guardia! ¡Incapital! ¡Esta es la mía! ¡Spiderman! ¡Te destruiré! ¡Lo has pillado! ¡Pillarte el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos. ¡Es increíble lo que se consigue con trabajo en equipo, ¿eh? ¡Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia! ¡Como agua y aceite! ¡Sí, claro! ¡No sostien los empachos! ¡Se fue de el entusiasmo, Electro! ¡Pero no me quejo! ¡Eso le ha dolido! ¡Que no le doy a nada! ¡Serás mío la próxima vez! ¡No tan rápido! ¡Tengo que recuperar el aliento! ¡Siga tú, Electro! ¡Sin problema! ¡No le da nada! ¡No le da nada! ¡Muy lento! ¡Mierda! ¡Galla! ¡No tiene la menor oportunidad! ¡Esta es la mía! ¡Ya! ¡Ya podemos hacerlo! De nuevo, no me gusta ser pesimista, pero no creo que estéis valorando la situación correctamente. ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho. ¡No! ¡Fallaste! ¡Ahora tienes que... A ver cómo está, Chispas. No habrás pillado al viejo, pero yo voy a darte lo tuyo. Confianza, me gusta. No es razonable ni está justificada, pero la tienes bien por ti. Venga, suba un poco, coño. ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra. Spiderman, supongo. Si realmente te importase esta ciudad, estarías ayudándome a exponer a Osborn como el criminal que es. ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden. Estás mal, necesitas ayuda. Tengo toda la ayuda que necesito, y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece. No me gusta nada cuando se alían. Tengo que recuperar el aliento. ¿Qué hora? Vaya. Informaré a Yuri. Yuri. Volturi y Electro han caído. Quedan cuatro. Lo he visto. También he visto que ha explotado una azotea en Times Square. No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una. Era la base de operaciones de Octavius. Está usando a los villanos para destruir a Oscorp. Volturi y Electro iban a por las centrales de energía. Scorpion va a por el tratamiento de aguas. No sé lo que planea Reino, pero tiene que ver con la costa. Me vale para empezar. ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí. La ciudad ya está en límite. Si perdemos el agua potable, no nos recuperaremos. Te avisaré cuando haya algún avance. Me parece bien. A ver cómo está Miles. Eh, Pete, ¿estás bien? Eso te iba a preguntar. Estoy bien, pero tú y Mei estéis en medio de todo esto. Estamos hasta arriba, pero la gente necesita ayuda. Y prefiero hacer algo en vez de esperar a que otros arreglen las cosas, ¿sabes? Sí, ya lo he oído. Asegúrate de protegerte bien. Con máscara y guantes. Y descansa de vez en cuando. Y el doble para Mei. Es imposible que esa mujer destance un poco si no quiere. Pero haré lo que pueda. Gracias, Miles. Recuerdos para Mei. Cuidaos. Si nadie se moquea, ¿por qué no es peor? Gracias, Miles. Ahí está la reserva, pero te rastro de escorpión. Mejor echo un vistazo. Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto. Pero Octavius paga y quiere torturarte. Lo que es respetable. ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto y analizar lo que sea que me ha inyectado. Es como los primeros videojuegos del cine. Debería estar seguro un minuto. Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Una neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de Eclipta Alba debería servir. Y el invernadero de ESU está cerca. Espero que tengan. ¡Ahí está el invernadero! Tiene que haber Eclipta Alba en el invernadero. ¿Es real? Está en mi mente. Puede ser las dos. ¿Doc? ¿Lavasos a la tarjeta? Son las alucinaciones intensificándose. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo, antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. Tengo que arreglar esto. Arreglarte como sea. Ah, Peter. Siempre intentas ser responsable. Incluso cuando no hay esperanza. Ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a salir adelante cuando todo parecía perdido. Pero, te echaré de menos. En serio. Lo siento, Doc. Lo siento mucho. Sí, sí. Lo sientes. Y aún así, has dejado que esto ocurra. Me pregunto cuáles serán tus prioridades. Es decir, si yo era tan importante para ti, ¿por qué dejaste que me autodestruyera? ¡Puedo ayudarte! ¡Es la red neuronal que afecta a tu mente! Te refieres a la red neuronal que ayudaste a crear. Lo cierto es que esto es cosa tuya. Sin tu ayuda, jamás habría conseguido cometer ninguna de esas atrocidades. Tendría que haber visto lo que te ocurría. No debería haberte dejado solo con los brazos. Buena suerte. Ojalá pudiese ayudarte. Sé fuerte, Peter. Aquí está la equilita, ¿verdad? Aquí está la equilita, ¿verdad? Aquí está la equilita. Ganaré tiempo con la planta, pero necesito una antitoxina para crear un antídoto. Uno de los puestos de investigación de Harry me estaba desarrollando una tropina sintética. No sé de darme pesa. Colas de escorpión gigantes. ¡Qué bien! Gracias, cerebro. ¿Cómo te sientes, araña? Te juro el barico por la columna. ¿Escorpión? ¿De dónde has sacado este veneno? No haces las preguntas adecuadas. No es como tú estás llamándome, sino ¿estás llamándome? Quizás solo sean los gritos febriles de tu cerebro, por supuesto. ¿Real o no? Cuando me cure del veneno, iré a por ti, ma. Te voy a la boca, bichito. Viviéntete con tus elefantes rosas. Ni siquiera quiero saber qué pensaría, Prontest. Ahí, el puesto de investigación. Necesito la tropina. Tengo la tropina, está aquí. No hay otro problema. Otra vez no. Es tarde. Igual que era demasiado tarde para ayudarme. No es propio de ti, Doc. Ah, este soy yo. El yo que no le convenía a la sociedad. Las partes de mí que suprimí. Pero tú me ayudaste con esa carga. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. Deja de darte aires. Nunca has ayudado a nadie. No es que haya veneno en ti. Tú eres el veneno. Aquellos a los que tocas, sufren. Deja de huir de mí. Quiero intentarlo. No quiero nada de ti. Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. Solo haces daño. ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! Por favor, habla conmigo. ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? No, mi genialidad brilla con luz propia. ¡Puedo ayudarte! Te vi, Peter. Tomando notas, robando ideas. Una rata en el propio laboratorio. Y pensar que te consideraba un amigo. Somos amigos, Otto, por favor. Siempre te he apoyado y siempre lo haré. Me apoyaste vendiendo mis ideas a Norman. Saboteando mi mayor trabajo. No creas que no lo vi. No creas que no lo sabía. ¡Por favor, Doc, por favor! Tenía tantas esperanzas depositadas en ti, Peter. Unas ambiciones tan nobles. Podrías haber sido un gran científico, pero te faltaba voluntad. Siempre distraído, siempre tarde. Lo intenté, Doc. Quería estar ahí, pero... 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 ¿Qué? Excusas. Excusas y más excusas. No contraté a un ayudante, sino a un gandul. A un crío que se las daba de adulto. No, eso no es verdad. No. Si hubieras estado ahí cuando el comité de la beca... O durante la aprobación previa... O durante las pruebas... Si hubieras estado ahí alguna vez... Quizá no habría tenido que entrar en acción. Por favor, Doc, aún puedes dejarlo. Aún puedes curarte. ¿Para qué? ¿Para volver arrastrándome a ese laboratorio? ¿Lanzarle pelotas de tenis al inútil de mi ayudante? No. Ha llegado mi momento. No me lastrarás más. ¡Aléjate, Parker! No dejaré que vuelvas a sabotearme. No dejaré que vuelvas a sabotearme. ¡Aquí está! ¡La atropina! ¡Tengo la atropina! Ahora tengo que mezclar el antídoto. Toca volver al laboratorio. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado. Siento fastidiarte los planes. ¡Oh, no te preocupes, aranjita! ¡Aún te esperan más sorpresas! Volveremos a vernos pronto. ¡Claro que sí! ¡Aquí está! ¡Pero madre! ¡Qué! ¡Puerencana reales! No sé cómo, pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. Por fin, el laboratorio real. Adiós, alucinaciones. ¿Seguro? Creo que no. Ahora estás en mis dominios. Eres como Osborn. Intente robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpa tuya. Sabía que os reíais de mí, todos, a mis espaldas. Me explicaréis que os salve. Pero será tarde. Justicia. Un justo castigo. Todos los... Había que estar ahí. ¿Crees que te había olvidado, Scorpion? Eres real. No te muevas y te lo enseño. ¡Ah! Ahora es mi oportunidad. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. ¡Ah! 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 No te será tan fácil. ¡Claro que sí! Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme. ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Se acabó! ¡No eres más que un perdedor! ¡Siempre lo serás! No dejaré que me afecte. Quizá pueda dar bien. ¡Solo unos pocos más! El mundo estaría mucho mejor sin ti. ¡Y lo sabes! He de librarme de él y centrarme en el trabajo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno menos! ¡Ya! ¡Vaya, no! ¡Hace suficiente! ¡Uno más! ¡Si fuese tu tío, yo también te habría puesto delante de una barra! El gozo interior se ha vuelto muy mal evocada. ¡Uno menos! ¡Uno menos! Es difícil acertarle cuando se mueve. Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El equipo que necesito. Por fin. Se me acaba el tiempo. Creo que ya está. Ahí va. ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado. Dock es la persona más inteligente que conozco. Y ahora puede que la más peligrosa. Contratos de defensa. Estaba diseñando equipo para mis peores enemigos todo el tiempo. Probablemente pensó que sería divertido conmigo preparando equipo para Spiderman justo aquí al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del veneno antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar. No sé si ahora es una misión secundaria. ¡Vamos! 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 Una idea Si os dudáis de la cárcel, dejad los disturbios una temporada No sé qué araña, yo nunca fallo No vas a enredarme Hola MJ ¿Te importa si te planteo un problema ético o algo espinoso? Cuando está bien rendirse con una Así de obvio Aunque es comprensible A ver, mi parte generosa y moralista quiere decir Nunca Ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo Pero lo que ha hecho Otto No lo sé, Pete Creo que tendrás que decidir si el Otto Octavius que conocías sigue existiendo o no O incluso si ha existido alguna vez Sí Sí Gracias, MJ Creo que tengo cosas que procesar Llámane cuando quieras, Pete Cuenta conmigo ¿Puedo vencer ya definitivamente a los amigos? Agentes de Seiko Justo a quienes no quería ver Ah, caña ¿Te ha dolido? Bien, díselo a tus amigos Ya sé que la ciudad está fatal Pero así no es como uno se reincorpora en la sociedad No es que si noävieraил No sé nada de rositas No sigue arañas ¡Yo nunca fallo! No sé si te lovely estaar como un parato Bueno, chiquita ¿No? ¿O sí? ¿O no? Vale Tengo que ir a por Scorpion Pero llevo sin ver a tía May desde el infierno Creo que puedo parar un minuto en vestir Los agentes de Sable son encantadores Siempre acuden cuando menos los necesitas ¿Creéis que os habéis llevado a lo peor? Pero mis nudillos están hechos polvo Agentes de Sable Justo a quienes no quería ver Lo peor es que en una hora Estos tíos volverán a perseguirme Estoy liado Pero puedo sacar tiempo para repartir castañas a delincuentes Os diría que la próxima vez os lo penséis dos veces Pero... ¿para qué? A ver, no quiero sacar las cosas de quicio Pero esto empieza a ser personal Claro, no he ganado Pero ellos son los que tienen seguro médico Buenas noticias Con la décima detención Una paliza gratis Tom 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 ¡Gracias! ¡No puedo negarme! Hola, LJ. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ando repasando registros de Oscorp. Oye, no dirá cuánto, pero... ¿Te acuerdas de cuando fuimos a Estaten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío. ¿Cómo olvidar? Algo en esos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por montar en el transportador. Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces. Sin trabajar, sin supervillanos... Podríamos perder todo un día buscando una pizza cutre, porque sí. Ahora parece que, si nos echamos una siesta, el mundo se vendrá abajo. Sí, hacerse mayor es duro. Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los críos de hoy puedan vivir sus propias aventuras en Estaten Island sin peligro. El ciclo de la vida. ¿El ciclo de la pizza cutre? Sí, tienes razón. Es una buena forma de verlo. Gracias, Pete. ¡Hay que bajarlo al cielo! Admitidlo. Os apuntasteis por los jetpacks y ahora la cosa se ha salido de madre. ¡No! 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 ¡No Spiderman me ha explotado la cabeza Le dais mala reputación a los mercenarios violentos Ojalá hayáis aprendido algo con esto, aunque lo dudo Agentes de Seifer, justo a quienes no quería ver Me han atacado, pero el criminal soy yo Claro ¿Otra vez? Ya lo pillo, es que la ciudad no tiene otros problemas ¿Creéis que os habéis llevado a lo peor? Pero mis nudillos están hechos polvo Los agentes de Seifer son encantadores Siempre acuden cuando menos los necesitas ¿Te ha dolido? Bien, díselo a tus amigos La otra noche te vi columpiándote por la ciudad en calzoncillos Córtate un poco Eh, si quieres ganar y devolver a ver No puedo negarme Si sigo así, pronto habré arrestado a todo Riker Otra vez Pero qué manía tiene la gente que viste igual con intentar matarme Decidme, ¿ha valido la pena? Bueno, para mí sí, más o menos Me parece que lo voy a dejar entonces por hoy Así que nada, es todo por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!